Este es pa' mi barrio Este es pa' mi barrio Tomando, chingando, tirando putazos Este es pa' mi raza Junto levanto y controlo la plaza Este es pa' mi barrio Tomando, chingando, tirando putazos Este es pa' mi raza Junto y levanto y controlo la plaza Levanto, controlo la plaza Mira quién son los que avanzan Cargan los fileros, culeros Somos los del movimiento Esto no es supuesto Escucha lo que estoy haciendo Me defiendo solo con mis perros Este es el momento, el fin de lo que tú estás viviendo Cuidado, o te dejo muerto en el pavimento Perro loco haciendo movimientos Mañas aprendiendo, viviendo Como un soldado, listo y preparado Cuidado, andamos desmadrando Tirando putazos con todos mis perros Masas atendiendo Despedazando pendejos Por lo que hablan No olviden sus palabras Fíjate con los que andas O tú caes de volada No ando con habladas Son músicos de la calle Te mira, valle, pescalles GDL Hazte loco, valle de coraza Pa' mi raza México se levanta con las palabras verdaderas De los poetas que representan México la realeza Eche es pa' mi barrio Un bando chinando Tirando putazos Eche es pa' mi raza Juntos levanto y controlo la plaza Esto es pa' mi barrio Bombando, chingando, tirando a putazos Esto es pa' mi raza Juntos levanto y controlo la plaza